¿Saben que llegó el momento? De cocinar y el momento también del humor de la mano de un grande. Un grosso. Un grosso, sí. Hoy está ya llegando, paso a paso, paso a paso, va llegando. Lo bueno es esperar. Exactamente. Señores, el honor a que hay que maniara recibir al libro. ¡Aplausos! 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 Todo viento de nombre del chino, cuidado, que es peligroso el chino, ¿eh? ¡Cuidado, es carateca todo! Un beso general. Un beso general. No, Negrito, sentate, ponete cómodo. ¿Cómo va? Bien. ¿Mucho trabajo? Gracias a Dios, sí. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, yo terminé con Nazaren hace poco, que hicimos todo Carlos Paz, desde diciembre y toda una gira por el país. Ahora estoy de descanso unos días. Me voy de vacaciones diez días a... A Las Toninas. A Las Toninas. Me voy, no, a Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco. Ahí es puro relax. No, a visitar amigos, porque yo viví, le contaba recién a Luis Miguel. No sé, Andrés Rey, se llama Luis Miguel. No, pero es Luis Miguel. Y este, yo tengo amigos allá, he vivido dos años y medio en México y un año, el único negro de Córdoba que ha vivido en Jólez. Y allá, ¿eso era hace mucho esa experiencia de vivir fuera de la Argentina o...? Eso... volví en el 85. ¿Trabajabas allá o...? Eh, no. ¿Cómo te trabajabas? ¿Trabajabas? Yo creo que era de Tucumán, muy bueno. Y este... y teníamos un show flamenco, porque el socio este mayoritario mexicano era multimillonario y había traído todos gitanos de Andalucía, bailadores, cantadores y bueno. Y también bailarinas. Bailarinas, un show muy bueno. Bueno, iba siempre a comer ahí Lola Flores, porque teníamos una cocinera española, cordón blue, que se cocinaba todo. Bueno, vos que estabas en eso y... y bueno, después me volví con ella, pusimos... ¿Con la cocinera? Con la cocinera, que estaba... ¡Ja, ja, ja! Que estaba... que estaba más linda que yo. Pero yo era más fácil. ¿Qué la...? Y bueno, pusimos un restaurante en Carlos Pano, fue muy bueno. No, porque veníamos nosotros con la cuestión de allá de langosta, de eso y ahí nos pedían... Y en Córdoba... En Córdoba no hay mucho mar, ¿no? Eh... se ha checado. Se ha checado. Hubo. Hubo. Bueno, y ahí no funcionó y... No funcionó y... Y tú que te empezabas a laburar. No, estaba haciendo un poquito de humor en la radio y arranqué de nuevo. Está bien. Porque cuando volví pensé que no iba a trabajar nunca más en esto del humor y... Y el público... El público quiso que sí. No, qué bueno. Muy bien. A mí me encanta, soy fan de la historia como la... Es larga para acá, ¿no? Pero... ¿Cuál? El de Abraham. El de Abraham me encanta. No, es muy largo. ¡No! ¿Tenés uno cortito? Es cortito. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque no me dijo eso la cocinera, ¿eh? No me dejo. Contate que te guste. No, hablando de... Uno que te guste contarle a los amigos, así como decir, tirar alguna cosita. Un negro que era sereno, no tranquilo, sereno, vuelve a las nueve de la mañana después de trabajar toda la noche a la casa, abre la puerta del hogar-escuela y siente un quejidaje sexy. No, de mujer. ¿Para qué no lo hacen ustedes dos que lo ven? A ver... A ver, Dina. ¿Cómo va? A ver... No, eso duele. Bueno, para vos te salió bien, ¿eh? Bien, bueno, siente el quejidaje, el ruido del elástico de la cama. El traqueteo del respaldo contra la pared. Taca, 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 taca. Se asoma, desesperado, y la ve a la gorda propia en el camastro, desbombachada. ¡No! Descorpiñada. ¡No! ¡Qué linda y grande! ¡Transpidada! ¡No! Abrazada con el íntimo amigo descalzón. ¡No! El velador arriba, el pelón. ¡No! No, el solcillo arriba, el velador. ¡No! Humeándose, ve que hacía rato que estaba. Y, indignado por la traición, le pego un tiro al vago y la mujer le dice, si ella así te vaya a quedar sin ninguna amiga. ¡No! ¡No! ¡Un celo! Muy bueno. No, no. Muy bueno. Lo que me puedo decir es una inscripción casi. Es impresionante. ¿Son cosas que viviste? Lo del calzón quemando seda. Soy medio esquizofrénico para el humor. así me dijo una hermana mía que es psicóloga me dice, todos esos adornos tuyos son demasiados bueno pero vos he podido vivir de eso bien y bueno y me gustan también los cortitos esa mujer que va a la policía y le dice comisario me acaba de violar un empleo público y dice, ¿cómo se dio cuenta que era empleo público? porque tuve que hacer todo yo comisario bueno, bueno le va a la rechul número uno en qué mañana